hola amigas y amigos bienvenidos una vez más a mi canal si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas activa la campanita para que reciba las notificaciones cada que suba un vídeo aquí les traigo esta oferta esta oferta ya la compartió yo también soy cuponero él lo compartió ayer pero como yo ayer no pude hacer esta oferta hasta hoy pude ir a la tienda así que me traje todos estos dos ahorita hay un glitch para estos estos productos y otra les voy a mostrar los cupones que yo usé para ese producto entonces este aquí tuve pagando de dos en dos dejen les voy a enseñar lo primero esto como es mire aquí lo que tienen que hacer es darle darle clic a este cupón que tenemos aquí de dos dólares dice que la compra de dos dólares nos descuentan este en la compra de 22 nos descuentan dos dólares y aparte si ven aquí aquí está dice que la compra de 8 nos descuentan dos dólares y aquí sale otro que dice que la compra de 8 también nos descuentan otros dos dólares así que aquí se están aplicando este no están descontando 22 y 2 entonces aquí estos jabones en mi tienda están a 4 con 25 así que por 2 me da un total de 8 con 50 de 8 con 50 por 2 entonces aquí me están descontando 2 dólares 2 dólares por este de aquí que dice que la compra de 2 también aquí me están descontando otros 2 dólares y otros 2 dólares así que en total nos están descontando 6 dólares en total quedando esta compra por tan sólo 2 dólares con 50 centavos así que aquí yo me este yo hice cinco transacciones pero estuve pagando de dos en dos nomás que esto este tienen que pagarlo en el cajero que es automático donde se paga solo no vayan con la cajera porque ahí no está funcionando entonces tienen que pagarlos este si ustedes tienen la caja donde se paga solo ahí tienen que pagarlo para que les funcione entonces tienen que pagar de dos en dos entonces aquí yo hice este cinco transacciones diferentes todo esto lo hice con un solo número porque este está está funcionando varias veces entonces pueden hacer las transacciones que ustedes quieran dejen les voy a mostrar este mi recibo miren aquí están aquí está mi primer recibo que están 425 425 ahí están los cupones que se nos están descontando 2 2 nos están descontando tres veces de 2 dólares así que me tocó pagar 2 250 más 18 de impuestos así que este me tocó pagar un total de 2 dólares con 68 centavos así que aquí yo hice cinco transacciones miren como pueden mirar aquí tengo todos mis recibos ahí están todos los recibos así que yo estuve pagando de dos en dos así que miren denle un clic a este cupón que tenemos aquí este de 2 dólares en la compra de 2 y como les digo se están aplicando no están descontando 6 dólares 2 de esta 2 de estos y otros 2 así que al final nos toca pagar tan solo 2 dólares con 50 centavos más los impuestos pero los impuestos pues ya varía verdad así que miren aquí una vez más les muestro mi recibo en mi tienda están a 4 25 así que miren tan solo me tocó pagar 2 dólares con 50 centavos más los 18 este más 18 centavos de impuestos un total de 2 dólares con 68 centavos así que esta fue la compra que yo fui a realizar y el glitch aún está funcionando si ustedes aún no han ido por sus productos del top vayan porque la verdad este está muy está quedando muy bien y aparte este yo redimí mi recibo con fech este con un fech y este me regresó 85 puntos por cada por cada dos jabones así que este si tienen alguna duda o pregunta este déjenme un comentario en el vídeo y yo trataré de responder lo más pronto que pueda bueno amigas este es todo por este videito espero y les guste y si es así regálenme un like nos vemos en un siguiente vídeo adiós